... ...es un día importante, tenemos esta semana para vender lo que es nuestro pueblo... ...vender sobre todo ese proyecto que tenemos entre manos que es bajo la piel... ...un proyecto que es ilusionante... ...un proyecto que puede ser, o que estamos trabajando todo el pueblo de Urique en él con mucha ilusión... ...y también como no, pues acordarnos siempre de nuestros apellidos... ...que son las zonas turísticas que tenemos, nuestro casco histórico, nuestros senderos... ...estamos entre dos parques naturales, todo eso es importante... ...y la verdad que sí, que hoy estamos aquí hablando con muchos medios... ...estamos hablando con mucha gente en sí... ...y también pues tengo que darle la gracia aquí a Jorge Vázquez... ...nuestro delegado de la Junta Andalucía en Cádiz de Turismo, Cultura y Deporte... ...que también nos está apoyando y nos está echando un cable a la hora de indicarnos puntos importantes... ...y sobre todo a la hora de guiarnos también para que Urique siga creciendo a nivel... ...a nivel general y nivel turístico. En efecto, desde hoy tenemos la oportunidad de abrir nuestra provincia, nuestro municipio como Urique... ...al mundo entero, no hay que olvidar que Fitur lleva ya 44 ediciones... ...y la Feria Internacional de Turismo más importante del primer semestre del año... ...en definitiva en Fitur hay que estar, y hay que estar con los deberes hechos... ...pero también con ambición, como por ejemplo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Urique... ...Mario y todo su equipo a la cabeza con ese tan importante proyecto... ...que parece tan normal o tan habitual no bajo la piel, bueno pues a nadie se le había ocurrido... ...este equipo de gobierno lo está desarrollando y yo evidentemente aprovecho la ocasión que me dais... ...para felicitarles, estamos trabajando de manera conjunta con varias delegaciones... ...porque creemos que un hito como ese hay que proyectarlo y hay que apoyarlo. En definitiva también pues en este concepto de Fitur, abriendo destino, tejiendo sinergia... ...en otros territorios tenemos un Fitur totalmente distinto respecto a otras ediciones... ...donde los territorios se mezclan, donde podemos apoyarnos unos a los otros y en definitiva... ...vamos todos bajo el paraguas de Andalucía, que es nuestra marca y nuestra región. Creemos que va a ser un año 24 muy positivo, hemos conocido hace escasos minutos los datos de Bejeros 2023... ...que son históricos, son ya un nuevo referente, un nuevo marco referencial de los datos... ...y este 24, bueno pues trabajaremos estos días y durante todo el año para que superemos eso... ...pero no solo en cantidad sino en calidad, porque el turista que queremos es un turista de calidad... ...que venga a aportar a nuestra tierra, a nuestra sierra, a Ubrique y en definitiva que genere empleo... ...que es lo que nos interesa a todas las administraciones.